Hola amigos. En el capítulo 34 de nuestra telenovela favorita, Juana queda impactada por la propuesta de David. Tratando de entender, Juana le pregunta si eso sería negar el error de la inseminación. David le responde que eso dijo el abogado, y hay otra cosa más, lo mejor sería casarse con la persona que acepta al niño, de esa forma Gabriel ya no podría quitárselo. Lo bueno es que no le dijo su nombre, ni el del padre del niño para no meterlos en más problemas. Si es que tiene dudas, David le propone ir a verlo fuera de la cervecería para consultarle otras cosas. Poniéndose de pie, Juana trata de escapar de esta conversación, pues todo está pasando muy rápido. David la sigue y le recomienda que decida ya, lo más probable es que Gabriel ya esté ideando un plan para quitarle al bebé el día que nazca, ¿acaso quiere que se lo robe? Juana entra en desesperación, pues tiene que decidir. Después de la junta, Carlos ya se imagina la reacción de Rogelio cuando vio que Camila no votó a favor suyo. Tal vez supuso que iba a votar por él, a favor del puesto que le dio. Gabriel es sincero, de verdad tenía miedo de la decisión de Camila, sobre todo por la relación que tienen, solo espera que ella no haya mezclado lo personal con lo laboral. Lo que sí le incomodó mucho fue su comentario, le dijo que necesitaría de su ayuda, después de haberlo apoyado. Carlos piensa que seguro es porque teme a una reacción de Rogelio. Y es verdad, fuera de la cervecería, Camila camina a paso largo con desconfianza, mirando a todos lados para asegurarse de que nadie la sigue. Reni la esperaba detrás de una columna. Y al verla la sigue, asustada, ella le pide que se apure, no vaya a hacer que alguien los esté viendo. Efectivamente, unos metros atrás de ellos está un accionista observándolos. Al entrar en la oficina de Camila, no la encuentran. Rogelio tiene por entendido que ella se está escondiendo, pero la va a encontrar. Mientras su hijo revisa unos documentos que ella tenía guardado, Rogelio le pide que se lo diga, que le diga que ella le vio la cara de tonto. Por temor, Manuel no le dice nada. Como su padre no está para perder el tiempo, llama a seguridad para que revisen todas las cámaras y encuentren a Camila, no quiere que la dejen salir de la empresa. Al parecer el caldito milagroso de Jenny surtió efecto, dejó a su papá bien dormido. Sentándose al lado de Margarita, ella le pregunta si lo quiere. La respuesta es obvia, ella lo adora. Ya que están las dos solas, Jenny le confiesa que al principio sintió celos de ella, porque puede pasar más tiempo con su papá, en cambio ella no. Ahora ya no siente lo mismo, pues se dio cuenta que su hermanita es muy buena y se merece todo ese cariño. Margarita se alegra mucho al saber que poco a poco la están aceptando, hasta la llamó hermana. Luego de verla bien, Jenny le sirve un plato de sopa porque la ve muy delgada. Bajando de las escaleras hacia la sala de espera, Gabriel se encuentra con el detective Salvador. Desconcertado le pregunta si lo buscaba a él, porque no le informaron nada. Salvador le comenta que solo busca a Camila, tiene que decirle algo importante. Luego de mirar su reloj, él le informa que ya se debió haber ido hace un buen tiempo, por si acaso le pregunta qué es lo que quería contarle. Ya que es de su incumbencia, el detective le comenta que es probable que Francisco esté en España. A Gabriel le alegra mucho esa noticia, pero se le hace raro que esté en otro país. Matándose de risa, porque hicieron tráfico en la autopista por el beso que se dieron, Enriqueta y Felipe entran a la casa de ella, para proseguir con el beso que dejaron pendiente, ignorando varias llamadas perdidas de Carlos e Inés. Reni hace lo posible para sacar a Camila del peligro, usando una camioneta de la empresa. Mientras conduce, él se va quejando pues no está permitido usar herramientas del trabajo para fines personales. Camila le pide que no sea un llorón, ya que ella es un accionista. Cuando todo parecía tranquilo, a Reni se le ocurre mirar el retrovisor, así se da cuenta que un carro los está persiguiendo. Asustado, le informa a Camila que ahora si se metieron en problemas. Para no ser alcanzados, Reni maneja como loco, manteniendo la velocidad, cruzando por autopistas cerradas para desviarlo, pero nada, hasta que se mete por una trocha de doble vía. Ahí, recién logran perderlo de vista, porque otro carro se cruza y ocasiona un accidente con el auto del accionista. Al atardecer, David sigue en casa de Juana. Y como no puede quedarse más tiempo acuerdan verse mañana para ver si se va a poderlo de la boda. Al escuchar boda, Jenny aparece como llamada del cielo, preguntando si se van a casar. En broma, David le dice que sí y que su hija le insiste, pero como no quiere incomodar más se retira. Ni bien se va, Jenny le pregunta a Juana si en serio piensa en casarse, porque estaría muy de acuerdo, acaso no se da cuenta que él es el hombre ideal, es trabajador, lindo y amable. Juana lo sabe muy bien, pero no busca un hombre, sino un amigo. Está segura que su mamá se comporta así, porque le pasó lo mismo con Salvador, primero lo trató de la patada y ahora está arrepentida porque él está saliendo con Yadira. Entre ambas se ríen por sus tonterías. Al menos Juana ya está mucho mejor, ya no se siente sola. En plena noche, sentado cerca al fuego de su chimenea, Gabriel recuerda aquel anochecer que estuvo con Juana en el mismo lugar, viendo la foto de su familia. Volviendo a su realidad y aplastándose la frente por lo tonto que fue se dice a sí mismo que ese era un buen momento para decirle la verdad. Poco después llega la señora que estuvo a su cuidado por mucho tiempo, trayéndole algo de comer, a pesar de que él no le pidió nada. Tomando su mano, él se lo agradece. Tan pronto como ella se va, llama Amparo para preguntarle por qué no llegó a casa, Paula lo está buscando. Él le contesta que lamenta mucho su accidente, pero no piensa regresar a casa nunca más. Felipe prepara una cena especial para Enriqueta. Ella no sabía que él sabía cocinar, y al ver lo delicioso que está, se dice a sí misma que está en graves problemas. Él le pregunta si es por miedo a engordar. Enriqueta se ríe, y le dice que no, el problema es que él se va a volver indispensable en su vida. Después de tomar un poco de vino, ella le pregunta si va a poder quedarse a dormir esta noche en su casa. La respuesta de este hombre enamorado es obvia, promete quedarse solo con una condición, que no ronque. Esto la hace reír otra vez. Hasta altas horas, Josefina se queda esperando a su hijo, sentada en su pequeño sillón remendando algo. Jenny no puede creer que su mamá siga al pendiente de ellos porque ya están muy viejos. Como no puede cambiarle su manera de pensar, solo le da un beso de buenas noches y se va a descansar. A la mañana siguiente, Enriqueta despierta a su amor, preguntándole cómo durmió con tantos ronquidos, porque ella durmió de maravilla. De repente, el celular de Felipe comienza a sonar. Al revisarlo se da cuenta de que tenía muchos mensajes de su mamá. Enriqueta le pregunta si aún está al cuidado de ella. Por vergüenza, Felipe le dice que están preocupadas por él, porque es el hombre de la casa. Prácticamente es el pilar. Orgullosa de su novio, le pide que también cuide de ella. Por lo tierna que es, Felipe la toma entre sus brazos una vez más. Antes de irse al trabajo, Daniela visita a su amiga Juana. Ella se emociona al verla y deja de hacer sus cosas para abrazarla y servirle el desayuno. Por curiosidad, Daniela le pregunta cómo está. Su amiga le contesta que está algo nerviosa, pues luego de estudiar en la universidad irán a ver un abogado junto a David. Como Daniela ya sabe lo demás, le pregunta qué dice sobre eso. Sinceramente, Juana piensa que es una locura. A Daniela también, a no ser que entre los dos haya amor, y si lo hay, le aconseja que no pierda esa oportunidad, porque un hombre que haga eso por una amiga no existe. En un pequeño pueblo y dentro de una casa de a medio terminar, está Camila, escuchando el mensaje de voz de Rogelio, amenazándola por haberlo traicionado, cuando él le dio todo para que pueda vivir cómodamente. Después de apagar su celular, se pone a llorar tratando de no hacer ruido. Como los oídos de su madre son muy sensibles, logra escucharla y molesta le pregunta si sigue ahí y la llama descarada por volver a casa después de abandonarla. Al darse cuenta que su hija está llorando, se acerca lentamente hacia ella. Camila voltea y al verla ciega, la abraza con todas sus fuerzas para disculparse por todo lo que hizo con su familia. La mujer admite que estuvo molesta, porque se fue sin avisar, pero ahora que su hija está a su lado se siente mejor. También le comenta que su hermano se entregó a las autoridades por ella. No quiere que se preocupe, pues él lo hubiera asesinado de todas formas. Al regresar a casa, Rogelio junto al accionista que estaba persiguiendo la camioneta, buscan desesperadamente a Camila. Luego de inspeccionar todo y no haber hallado ningún rastro de ella, Rogelio reniega con Camacho, porque no hizo su trabajo bien desde el principio. Después de haberlo mandado a buscar en otra parte, él se encarga de buscar alguna pista entre las cosas de Camila. Casi en todos los cajones se encuentra ropa, pero en uno de ellos ve una cajita. Al abrirla encuentra, la camisa, los panties rojos y la foto recortada. Todo lo que dijo la sirvienta era verdad. El viejo furioso, mete como sea la foto en sus bolsillos y quema los panties rojos. Ni bien termina de desaparecerlo, llama a Camacho para que localice al caimán, necesita que él le haga un trabajo seguro, ya está harto de que Gabriel le siga haciendo la vida imposible a él y a su hija. A pesar de que está a unos pasos de salir de la casa, Daniela sigue insistiendo a Juana para que acepte a David como su futuro esposo. Por última vez, Juana le repite que solo irá con el abogado para ver si hay otra forma legal de separarse de Gabriel, no hay más. Como no quiere atrasarla, Daniela se despide de ella, sin antes informarle que van a lanzar la campaña de la cervecería que ella diseñó. Juana se alegra por ello, y les desea lo mejor. Al ver la miradita que le lanzó Dani, le dice que tiene derecho a darle buenos deseos a Gabriel, no es porque le guste. Como la fusión está por realizarse, Gabriel está muy estresado y le pregunta a Flavio si revisó bien los antecedentes de la empresa española y los documentos que van a firmar, porque no quiere ninguna sorpresa que le haga perder todo. Flavio le pide que se tranquilice, pues todo está bien, ya los revisó al revés y al derecho, no hay nada inseguro en el contrato. Es más, lo felicita por el excelente trabajo que hizo. Gabriel logra tranquilizarse, para el todo esto que está logrando le causa asombro. Flavio le comenta algo mucho más asombroso, el caso de la jovencita que fue inseminada por error. Si se preguntaban cómo es la propaganda que hizo Juana. Es de verdad todo un éxito. Hasta David la cree un genio por tremenda obra maestra, está seguro que la empresa Rubio va a crecer con esto. Y como no tiene a nadie más para compartirle su felicidad, le cuenta todo a su Rumi, como que muy pronto va a ser un hombre casado. Desconcertado, Gabriel le pregunta a Claudio por qué David le pidió ayuda. Ya que se lo pregunta, él le cuenta que estaba buscando alguna manera legal para que su amiga no tenga ningún lazo con el padre biológico del niño. Sabiendo que se trata de él, Gabriel quiere saber qué fue lo que le aconsejó. Para su desdicha, Claudio le recomendó que se casara con ella, ya no hay ninguna manera legal de separarlos. Molesto, Gabriel se siente obligado a decirle que el padre del niño es él. El estado de Paula es preocupante, ya lleva un buen tiempo sin comer. Amparo, preocupada como toda madre, le pide que tome su sopa. Su hija se niega a comer si su esposo no está con ella. Mientras Amparo se va a la habitación por unas pastillas para su hija, vienen algunos recuerdos a la mente de Paula. Todos son sobre el día que conoció a Juana y sobre su divorcio. Al llegar su mamá con los medicamentos, ella le pregunta quién es Juana. Ahora, Gabriel le pide un consejo a Claudio. Sorprendido, por todo lo que acaba de enterarse, él ordena sus ideas y le dice que lo primero que debería hacer es impugnar la paternidad de David e ir a un juicio en el que logre demostrar con una prueba de ADN que el hijo es suyo, así nadie le puede quitar sus derechos como padre. Claudio se disculpa por el inconveniente, pero como lo aprecia mucho está dispuesto a ayudarlo. Se le acaba de ocurrir un plan. Renegando como una señora, Josefina se pone a barrer la casa. Felipe entra a la casa dando los buenos días a todos. Como una loca, Josefina voltea rápidamente, diciéndole que los buenos días son para la mujer con la que pasó la noche, pero para ella no y como dueña de la casa. Le pregunta dónde estuvo o acaso piensa que ese hogar es un hotel para aparecer cuando quiere. Por fin, Enriqueta regresa a la empresa. Su amiga Inés la recibe, no tiene idea de lo preocupada que estaba. Enriqueta ni la escucha, solo tiene cabeza para contarle a su amiga que pasó la noche con Felipe. Se acaba de convertir en la mujer más feliz del mundo, su novio es perfecto para ella, la saca de su sitio de confort. Enriqueta podría pasarse toda la vida contándole sus cosas, menos mal que Carlos se dirige hacia ella para preguntarle por qué desapareció. Enriqueta solo le dice que tenía cosas que hacer, pero ya está solucionado, además Inés tomó su lugar para los votos, no tiene de qué preocuparse. Carlos le recuerda que todavía nada ha acabado, aún la empresa está en problemas al igual que Camila, por votar a favor de Gabriel. Sigilosamente, Camacho tira un sobre en el coche del caimán, luego entra para repetirle cuál va a ser su trabajo. Tiene que liquidar a Gabriel el día de hoy. El dinero que falta se lo entregará después de cumplir con su misión. Al sicario le parece bien, además ya sabe, más o menos dónde estará Gabriel para acabar con su vida. Desde el día que Camila se fue de casa, su madre la dio por muerta. Tan buena madre que digamos no es. Por curiosidad, le pregunta por qué regresó. Camila le comenta que hay un hombre peligroso que está buscándola, por eso necesita esconderse varios días. Como ya la conoce, la mujer se resigna por su hija, al parecer ella nunca dejará de ser ambiciosa. Camila le pide que no la regañe, pues no es buen momento, necesita esconderse para que no la maten. Muy temerosa Daniela entra a la oficina de Rogelio con unos fólderes en los cuales están los registros de todas las entregas que hizo la empresa. Todas están bien, menos una, el usuario es Reni, él fue el quien no entregó su pedido y se desvió de su ruta. Después de darle esta información se retira. Josefina castiga a Felipe, el pobre con todas las fuerzas que tiene que cargar un sofá, mientras que Josefina barre por debajo. Felipe se queja por tanto maltrato, encima ya está muy cansado. Esto la enfurece más, porque Josefina fue la que se pasó toda la bendita noche despierta esperándolo, quién sabe a qué burdel se habrá metido. Por tanto, escándalo que hacen, Jenny pregunta qué pasa. Josefina deja encargada la escoba a su hija y Jenny le pide a su hermano que baje el sillón con cuidado para no hacer ruido, luego le pregunta si pasó la noche con Enriqueta. Como la respuesta es un sí, su hermana se pone cómoda para darle consejos de amor infalibles. Entrando a su oficina, Enriqueta le pregunta a Inés si no le parece exagerado lo de Camila. A su amiga le da igual, más bien, quiere saber cómo le fue con Felipe. No puede creer que está tan enamorada como para dejarlo dormir en su casa. Ella le cuenta que se lo pidió y él aceptó. La felicidad aquí acaba, pues Inés le pide que se vaya preparando, porque ambos son de mundos distintos y poco a poco van a comenzar a chocar. A pesar de que todo está bien en la empresa, Gabriel sigue ansioso preguntando por Claudio. Carlos le informa que se acaba de ir. Esto lo pone peor, porque David está que hace el rol de héroe con Juana, y no le importa, lo que pasa es que ese rol lo hace ver como un mezquino que haría cualquier cosa por su hijo. Carlos sabe muy bien que él es capaz de cualquier cosa por su hijo. Gabriel lo admite, pero nunca pasaría por encima de Juana. A su amigo le parece increíble escucharlo hablar así, poniendo en el mismo lugar sentimental a Juana. Hay otra cosa, le dice Gabriel, hace poco habló con el doctor de Paula, este le informó que ella poco a poco va a ir recobrando la memoria. Esto le preocupa, se está volviendo un egoísta, pues nunca ha estado con alguien por lástima como lo hace con Paula, el problema es que no sabe cómo decírselo. Esto le recuerda a Francisco, él siempre buscaba llevarse bien con todos los que le rodeaban, ya que lo nombró, Gabriel saca su celular y busca en las redes sociales a Francisco, para luego mostrárselo a Carlos. Le comenta que se fue a España, eso es lo que a ambos los diferencia, él nunca huiría. Los dolores de cabeza de Paula disminuyen gracias a una infusión de eucalipto que Tania le preparó. Justo cuando la empleada estaba por irse, Paula la detiene y le pregunta quién es Juana. La señora le responde que no puede decírselo, porque no quiere meterse en problemas, pero como su empleo está en juego le dice lo poco que sabe. Rápidamente los recuerdos de Paula regresan a su mente, con toda nitidez, recuerda el día que ella citó a Juana para decirle que el hijo que espera es de su esposo. Esto la deja más confundida de lo que está. Después de 50 llamadas, por fin, Rogelio se digna a contestarle a Amparo. La razón por la que él no le respondía es porque todo en la empresa está patas arriba. Para empeorar todo, ella le informa que su hija está recobrando la memoria. Rogelio le pide que la cuide, y que no se preocupe, porque dentro de poco el dolor de cabeza de Paula va a dejar de existir. A Carlos se le hace bien raro, porque Francisco sería incapaz de huir. Lo más probable es que alguien esté usando sus redes para hacerles creer que está vivo. Gabriel le pregunta si alguna vez pasó por su cabeza que él está muerto. Carlos lo cree, porque ya lleva mucho tiempo como desaparecido. Aquí vienen las sospechas de Carlos. Por cierto, bien acertadas. Ya que están hablando de muertos, Carlos le comenta que en el momento que Camila votó por el Rogelio la quería matar con la mirada. El necio de Gabriel no está para sus sospechas. Y como ya no le queda tiempo se va, dejando que Carlos se encargue de revisar unos papeles. Gracias a Camacho, Rogelio se informa que en su barrio Camila era llamada Duquecita y que la pobre era abusada por su padre cada vez que estaba borracho, hasta que a sus 15 años lo asesinó. También se enteró, que con el tiempo ella fue encontrada por unas monjas de una escuela privada, la misma en la que Paula estudiaba y así fue como se conocieron. Vaya historias que tiene Camila, con esto la puede meter en la cárcel fácilmente. Para completar su trabajo, también le entrega el celular de Camila, además dentro de unas horas el caimán les avisará que Gabriel está muerto. Por alguna razón, Ramón se cita con Josefina en el parque. Ella le informa otra vez que la propuesta de irse a vivir a su casa está en pie. Él aún no entiende a qué se debe tanta amabilidad, porque él solo vino a pedir perdón, nada más. Josefina le dice que aún puede regresar, porque Jenny no lo ha condenado, Felipe necesita tiempo y ella, aún no sabe qué sentir. Ramón es sincero, y le cuenta todo lo que sentía cuando estuvo con ella, su felicidad y asfixia. Aunque no lo crean, él le hizo lo mismo que a la mamá de Margarita, ni bien ella dio a luz desapareció, pero pensando en Josefina porque aún la amaba. Esto le hace parecer que es más bonito pensar en ella que estar con ella. De repente, él la besa. Ella lo empuja a un lado, pero para besarlo. Cuando parecía que se iban a reconciliar, no sucede nada. Josefina toma su bolso y se va. Mientras tanto, el sicario tiene bien vigilado a Gabriel. Por otro lado, Camacho logra encontrar a Reni. Harto de él porque se demoró en encontrarlo lo apunta con un arma para que le diga la ubicación de Camila. Antes de llegar a la oficina de Claudio, Juana le dice a David que el tema del matrimonio le parece absurdo. Él le responde que no, pues si no quiere, no vivirán juntos ni nada por el estilo cuando estén casados, ya que algunas personas se casan solo por complicidad. Juana no quiere hacerle eso a su amigo. Además, ya lo pensó muy bien toda la noche y no quiere hacerle daño a Gabriel. Ella sabe muy bien lo mucho que quiere tener un hijo y no le puede quitar ese derecho. David se pone delante de ella para recordarle lo malo que fue ese hombre con ella. Al ver en los ojos de Juana que ella no quiere seguir con el plan, se da cuenta que aún está enamorada. La muerte de Gabriel se acerca. Al salir del auto en el que viajaba, es seguido por el caimán. Justo cuando lo tenía en la mira, algo pasa. No se atreve a dispararle. Poco después vemos a Juana y a David dentro de la oficina, esperando que Claudio los atienda, pero por alguna extraña razón no llega. De pronto, aparece Claudio, pero detrás de él está Gabriel. Como si lo hubieran invitado él lo saluda, y en especial a Juana, agradeciéndole por buscar ayuda legal para sus problemas. Déjanos tus comentarios videos sobre este capítulo y no olvides suscribirte. Hasta la próxima, amigos.